buenos días familia me subí encima de la piscina en el depósito este que sigue vacío para daros una vista panorámica de la huerta hoy acabo hace unos minutos apenas acabo de terminar de poner la caña a todos los tomates desgraciadamente estos días de viento pues me han roto yo que sé yo creo que he visto por ahí unos 50 tomates de rotos seguramente suele pasar todos los años porque aquí en zaragoza pega un viento qué qué pa qué entonces os quería dar una vista panorámica verdad desde arriba espero no caerme en la piscina que sería la risa del mundo mundial verdad pero que podáis ver lo que he hecho aquí hay dos mil tomates creo que son no los he contado pero pero por ahí andan los 1000 mil tomates entre lo que sea roto y tal pues quizás estaban un poco más de mil bien toda esta parte no sé si veis no sé si se puede ver pero que brilla el gotero estoy regando con agua de grifo verdad porque no tengo otra creo que este este año me va a entrar una alegría de facturas de agua que para qué pero no me queda otra opción entonces os quería que veáis también esto y hay otra cosita que dejarme bajar de aquí a ver sin caerme os quería enseñar algo que están empezando a salir bueno que veáis cómo está en el apio el apio de monte ya está no sé si recordáis pero muy pequeñitos pues están ya están están subiendo están creciendo luego aquí si recordáis esos dos primeros bancales son de perejil pero aún no están saliendo en cambio mirad aquí el eneldo estos dos bancales son de eneldo pues eneldo ya está saliendo y no sé si veis pero también está saliendo el cilantro si lo veis por aquí y más para allá se ve un poco más por aquí por aquí está empezando a salir el cilantro porque el perejil tarda tanto pues no lo sé qué os parece como he alineado yo estas cañas que parecen soldaditos aquí para mandarlo para la guerra o para la guerra no no queremos guerra queremos paz verdad pues os quería enseñar esto por aquí atrás no hay mucho que enseñar estos estas bandejas de de planteros pues están están creciendo en este lado aquí hay un poco hay mucho aire bien aire porque el norte está justo en aquella dirección entonces el aire viene de aquella dirección para acá y viene un aire fresquito aquí en zaragoza el aire está bastante fresquito pero aún así el plantero del tomate aquel carro que os decía yo pues va creciendo va despacito el que no crece tanto es el la berenjena no sé cuál es el asunto es verdad que dije yo que le iba a dar algún caldito con remolacha pero no no le he podido dar hasta ahora no 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 he tenido el tiempo necesario porque entre los problemas del agua y todo lo que había que hacer las cañas y todo esto verdad pues me ha ocupado el tiempo en el invierno adero he visto que creo que la selga un poquito antes estuve yo no es habitual que yo riegue por la tarde pero estaba todo seco 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 porque aquí en invernadero la temperatura es altísima pero me voy a acercar porque os quiero enseñar algo primero el plantero ya sabes por aquí esto es lo que había de de pimientos y berenjenas y tal pero están no lo sé por qué pero no hay forma de salir lo que sí que veo que salen aquí esta es la acelga ahí dos de acelga y debe de ser borraja también creo verdad y luego por aquí hay algunas de cebolla de fuente pero sobre todo quería enseñaros algo yo no lo sé si si recordáis que nosotros pusimos en una caja patata porque pues claro la historia era que en esta caja pues la patata iba a crecer y va a estar bien tiene nutrientes todo lo que quiera agua pero por alguna razón pues no sale tendré que sacar la caja fuera porque aquí de día la verdad que de día dentro del invernadero no sé cuántos grados habrá pero pero son muchos 60 70 grados a lo mejor llega o sea quema quema bien no sé si sería por demasiado calor o cuál sería la historia voy a sacar esta caja fuera y vamos a vamos a seguir el desarrollo vamos a ver si pero me da que esta historia de poner cosas yo sigo un canal creo que es un indonesio o algo así sigo un canal que nos está poniendo en todo tipo de cubos y cosas de todo tipo de pimientos tomates pepinos y cosas por estilo y enseña y unas cosas que dije el señor mío ahí debe de estar el paraíso pero creo que tiene mucha trampa yo no sé qué estará haciendo el tío igual los que lo estará fertilizando una barbaridad porque no logro yo entender cómo es posible que aquel tío en estas cajas saque lo que lo que estará poniendo y no es un canal son varios canales pero yo no sé qué trucos utilizan yo creo que fertilizan a lo bestia porque si no no creo que hay forma entonces en fin quería enseñaros esto quería enseñaros las cañas no sé si las veis que bien alineadas están creo que me he pasado un poquito de altura yo quería que esté un poquito más abajo pero pero yo creo que en algunos sitios he llegado hasta 140 y hasta 145 de altura eso no es muy bueno porque el ancho de la malla es de un metro apenas lo cual quiere decir que desde el suelo hasta la malla pues quedarían 4 casi 40 centímetros que la planta tiene que crecer por sí misma hasta que empiezo a agarrarla de la malla y yo la realidad es que no quería que sea tanto pero poniendo aquí las cañas pues pues se me ha ido la mano supongo que empecé a ponerlas a la altura mía y claro me he pasado un poquito de altura pero bueno yo creo que lo arreglará de lo arreglar de alguna manera si no le pondré algunas cuerdas o algo agarrando las de las mallas y el tomate y le daré solución a esto bueno familia quería enseñaros lo que lo que estoy haciendo verdad los avances que hay a partir de aquí habrá que poner la malla sobre estos tutores de caña verdad y que pronto habrá que empezar a atar los tomates porque cuando cuanto más los dejo el viento me los está moviendo de un lado para otro y los está rompiendo y estoy perdiendo bastante tomates aquí precisamente por esta historia así que esto creo que tiene que ser lo más rápido verdad bueno pues si os ha gustado el vídeo darle me gusta suscribiros compartir y os deseo que tengáis buen día ahí donde estéis buena tarde y nos vemos en el próximo vídeo